Hola chicos, miren este paquete tan interesante que recibí hoy. Para ser honesta, ni siquiera sé lo que es. Pero la verdad es que ya lo quiero ver. Ajá, así que es una caja con un juguete. ¡Oh, es un Scrub-a-Love! Y edición limitada también. Me pregunto quién envió este gran detalle. ¡Hola a todos! ¿Qué haces aquí sin mí? ¿Qué es esa caja? Llegó por correo. Alguien me envió un regalo. ¿Y no tienes idea de quién? No. ¿Ninguna idea en absoluto? Ni siquiera una pequeña suposición, Sam. Bien, entonces continúa y abre la caja. Por cierto chicos, ¿recuerdan que ya hemos hecho dos videos sobre Scrub-a-Love? Sí, encontré el primer animal en la calle. Y el segundo encontró nuestra casa por sí solo en un día lluvioso. Y ahora tenemos el tercer juguete. Veamos lo que viene en este set. Aquí tenemos un certificado de adopción. Y también hay una pinza para el pelo, un cepillo y un collar. Su, eso no lo necesitamos por el momento. ¡Saca el juguete! ¡Ay, qué color tan bonito! Me encanta el lila. ¡Me dijiste que te encantaba el rosa! Sam, ningún color puede competir con el rosa. No te preocupes. Me pregunto qué animal obtendremos de esta linda bola de peluche. Chicos, escriban en los comentarios qué animal nos espera. ¿Un conejo, un perrito o un gatito? Para revelar qué animal es, necesitamos bañarlo, ¿recuerdas? Ah, claro que sí, pero será difícil sin agua. Bueno, no puedes conseguir agua sin una tina. Así que la tina es más importante. Así que estamos listos para empezar a bañar a nuestro pequeño. ¡Yujú! ¡A bañarse! Oye, ¿por qué eres tan travieso? Solo quería comprobar si el agua estaba demasiado caliente. Ven aquí, pequeñín. Veamos qué animal eres. ¿Tú aún no tienes ni idea de quién envió ese paquete? No, quizá uno de nuestros espectadores. ¡Mira, es tan adorable! Esas pequeñas orejas y patas. ¡Es un gatito! Tal vez quien lo mandó quería permanecer anónimo. ¡No, no lo creo! Sam está actuando un poco raro hoy. Chicos, tal vez tienen alguna idea de quién me envió este paquete. Escriban en los comentarios de abajo. Y vamos a secarlo. Me pregunto qué le gustará más a Sue. ¡Uf! ¡Una edición limitada! ¡Lo pediré para Sue! ¡Será muy feliz! ¡Sí! ¡Vamos a tener un nuevo Scruffalove! ¡Oh! ¡Scruffalove! No recuerdo haberlos buscado. Bien, echaré un vistazo más tarde. Ahora necesito subir un nuevo video para el canal. Chicos, ya me acordé. Hace una semana había una página abierta en mi laptop con ese Scruffalove. Parece que Sam me lo compró, pero olvidó cerrar la página web. Entonces, ¿ya se está secando? Sí, eso estamos haciendo. Chicos, fui yo quien ordenó el juguete para Sue, pero no tuve tiempo de escribir de quién era. Ahora la sorpresa está arruinada. ¿Qué debo hacer? ¿Me estás ocultando secretos? No oigo nada con la secadora de pelo. Todo está bien. Te lo diré más tarde. ¡Ay, mira a este adorable gatito! Ahora tenemos que cepillarte bien. ¡Iré a buscar los cepillos! ¡Toma! Ah, Sam, son muy grandes. Bueno, puedo robarle un cepillo a Pelusa. No le importará. No, no. Tengo una mejor idea. Tenemos un cepillo especial en el set. ¡Ay, se me olvidó ese detalle! ¡Préstamelo al rato! ¿Qué vas a hacer con él? ¿Un súper peinado? ¿Por qué no? Espero que te haya gustado mi regalo. Muy intrigante. ¡Ah, Sue! ¿Quién te dejó esta nota? Probablemente la misma persona que me envió este adorable juguete. ¡Qué regalo tan increíble! Este lindo collar vino con nuestro juguete. Tenemos que escribir el nombre de nuestro gatito aquí. Estos son los nombres que le dimos a nuestros juguetes en otro video. Gracias por las sugerencias. ¿Cómo deberíamos llamar a estas bellezas esta vez? ¡Sam! ¿Qué? ¿Adivinaste quién te envió el paquete? No, no se me ocurre el nombre de nuestro amigo. Bueno, llámalo gladiolo. ¿Qué? ¿Gladiolo? ¿Ponerle a esta hermosura gladiolo? Pero mira, estos gladiolos son tan lilas como el juguete. Muy bien, florista. Ya sé. Tendré que inventar el nombre yo misma. Puedes llamarlo Delfinio, que también es una flor lila. ¿Estás leyendo mi enciclopedia de flores? En realidad es muy interesante. ¡Conozcan a Lillu, chicos! Ahora ella será parte de nuestra colección de Scruffaloves. ¡Esperen! Olvidé la pinza para el pelo. ¡Ajá! Aquí hay una nueva nota. ¿No has adivinado quién soy? ¡Sam! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¿Tienes otra nota? Lillu y yo adivinamos que eres tú desde hace mucho. ¿Y no dijiste nada? Hace una semana dejaste una página web abierta. Lo recuerdo porque era una edición limitada. ¿Sí? ¡Y yo que me preocupaba de que no te gustara mi regalo! ¡Me encanta! ¡Es un regalo increíble! ¡Chicos! ¿Les gustan nuestros videos sobre Scruffaloves? Presionen me gusta si les gustan y suscríbanse al canal. Y si tienen juguetes como este, cuéntenos sobre ellos en los comentarios. ¡Miau! Entonces, Sam, ¿vamos a jugar? Sí, pero por cierto, Sue, encontré uno amarillo. ¿Lo vas a pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!